No es que yo quiera jugar contigo Es mi manera de ver las cosas No es que yo quiera dañar tu amor Tú no conoces mis sentimientos Dices que hablo y nada más Es que no quieres que entre en tu vida Es que te quiero a mi manera Tan solo eso Compréndeme Cada momento que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Aquellas calles que son testigas De nuestros besos a escondidas Pregúntale cómo te quiero Estoy seguro que ellas no mienten Es que te quiero a mi manera Tan solo eso Compréndeme Cada momento que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Cada momento que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Para que de ti me enamoré Para que de ti me enamoré Para que de ti me enamoré Y que de ti me enamoré Y para mí me enamoré Para que de ti me enamoré ¡Mónica! 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 ¿Cómo no quisiera yo acariciar tu piel y sentir tu perfume de miel y amarte más, mucho más? ¿Cómo no quisiera yo pedir tu mano y formar los dos un hogar? ¡Mónica! 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 ¡Mónica!